Buenas tardes, bienvenidos a Meditation Mount, a esta plática mensual que ahora vamos a hablar sobre la adecuación de la nueva economía. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todos los directores de Meditation Mount, el staff, y les agradecemos mucho su presencia esta tarde, el día de hoy. Para tocar este tema sobre la adecuación de una nueva economía, primero voy a comentarles sobre la economía espiritual y luego vamos a aterrizarla para tomar conciencia sobre la economía de sostenibilidad de nuestro planeta y de la humanidad. Ok, entonces vamos a empezar. Toda persona que se encuentra en el umbral del servicio mundial, sin importar cuán pequeño sea el papel que desempeñará en esa actividad, se enfrenta a la necesidad de conocer, comprender y manejar la economía de la vida una, o sea de la vida universal, de la vida de Dios. Debe comprenderlo como un plan divino, en sí mismo. Debe ver sus relaciones dentro de los asuntos de la humanidad y llegar a comprender sus leyes para poder aplicarlas siempre al avance del plan evolutivo como ser humano con su alma. ¿Qué posición toma una persona en el conflicto entre los dos principales ideologías de nuestro tiempo? ¿Y qué es lo más importante? ¿Por qué toma esa posición? ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre los monopolios, las cooperativas, la pequeña empresa, el socialismo, el libre comercio, la convivencia? ¿Y desde qué perspectiva se formulan estos puntos de vista? ¿Comprende las leyes que gobiernan la circulación, la circulación de los recursos en el mundo? ¿Y en ese entendimiento puede ver la red de relaciones? ¿Puede ver la red de relaciones necesarias para la elaboración del plan de amor y de luz para la humanidad? ¿Qué significa para el uso correcto, la actividad correcta, la planificación correcta de relación con la economía? ¿Qué significa la economía en sí? Estas son preguntas que toda persona que esté en la formación de ser más consciente rara vez puede responder con claridad sin entrar al mundo de las emociones. Él reacciona o a ellos desde el nivel personal en lugar de formular una respuesta desde el nivel de la conciencia o del alma. Algunas personas que empiezan a interesarse en esta línea formulan una respuesta a tales preguntas porque hay que comprender las cuestiones involucradas entre los principios universales y el interés egoísta de los grupos de poder separados en el mundo. Antes de que el aspirante pueda desempeñar aunque sea un pequeño papel en una actividad de servicio mundial, debe haber resuelto los problemas de comprensión que estas preguntas despiertan en él, de modo de que tenga una visión clara y capaz de discriminar entre lo importante y lo menos importante. Esta serie de instrucciones describen claramente el plan divino para la humanidad en su aspecto económico. Muestra esas nuevas formas económicas sobre las que se puede construir con seguridad la nueva civilización y mediante las cuales se puede demostrar el propósito de Dios. Y podemos empezar con la ley del uso correcto. Esta ley de uso correcto lleva varios principios. El primero de ellos es el principio de compartir. El segundo es el principio de la oferta y demanda. Y el tercero es el principio de participación demócrata. La ley de actividad correcta es otra y tiene tres principios también que es el principio de la individualidad, el principio de igualdad y el principio de gracia. La ley de planificación correcta también lleva principios que el primero de ellos es el prototipo divino, el principio de apariencia relativa y el principio de cambio secuencial. El plan divino en su aspecto económico es por supuesto en lo que concierne a la manera muy diferente de aquello con lo que todos y cada uno de nosotros estamos familiarizados. Sin embargo, como siempre ocurre en cualquier transición, hay un trabajo de enlace por hacer en lo que respecta al momento actual y a la vida grupal en general y se deben comprender ciertos conceptos básicos de la economía. Debe entenderse en sus abstracciones antes de su formulación y luego en su aplicación ideal en lo que respecta a las nuevas maneras de proceder. A partir de esta comprensión, como base entonces debemos aprender la fórmula y modo de proceder para un cambio del sistema económico actual y poco a poco cambiar la estructura interna de tales formas para que haya una reconstrucción de adentro hacia afuera, para que haya y se actúe como un puente entre uno y otro y otro y otro y otro. Tenemos que hacerlo como un puente. Uno de los desarrollos más deseable y esperado que tenga lugar dentro del campo del discipulado durante el periodo de los últimos 20 años ha sido este mismo trabajo. La construcción interior de la forma económica y a medida que decae la forma antigua o cuando la nueva economía se deshace de la piel vieja, por así decirlo, se mantiene en pie una estructura que aunque todavía no es perfecta o todavía no es la forma ideal, va a ir señalando el camino. Conducirá a la humanidad por el camino económico correcto. Este es y ha sido un aspecto muy importante del esfuerzo de los grandes seres. Sin embargo, este punto ha demostrado ser infructuoso en lo que respecta a la manifestación externa. Ha sido muy difícil impresionar a la conciencia cerebral de la humanidad con los conceptos necesarios porque estos conceptos en su mayor parte son contradictorios con los conceptos básicos sobre los cuales se han diseñado las estructuras privadas. Ahí está el problema. Esa conciencia está tan atraída y atrapada dentro de las formas presentes, o sea, de los seres humanos, con su bien y su mal, de tal manera que todos los problemas que presenta hay un nivel muy bajo de receptividad a la nueva economía. Esto nos presenta un problema muy bajo de la humanidad. Esto nos presenta un problema muy real en un nivel externo porque la humanidad se está moviendo hoy hacia ese periodo en el que se producirán cambios. Y en este sentido no se ha logrado una preparación suficiente dentro del plano físico de los asuntos para satisfacer las demandas de estos cambios en particular. Es por esta razón, en este momento, que no solo este grupo particular, sino todos los grupos que trabajan bajo la dirección jerárquica están siendo eclipsados con estos conceptos. Se insta a estos grupos a moverse en la dirección correcta para que algunos puedan comenzar a construir una estructura o forma económica interna que se revelará cuando las viejas formas ya no cumplan una función económica. En realidad, no se puede hacer sobre una base individual, porque el individuo, si intenta trabajar solo como un individuo, como uno dentro de los asuntos, construiría sobre viejos conceptos. Se puede hacer dentro de grupos de este tipo e incluso un grupo más pequeño. Sin embargo, lo mínimo que se puede hacer será de gran ayuda. La razón por la que es difícil presentar al aspirante individual y colectivamente estos conceptos básicos es que su atención es atraída y atrapada dentro de las formas presentes, las maneras como se manejan ahorita. El primer requisito para llegar incluso a ser receptivo del plan, que es el plan divino, por supuesto, y su aspecto económico en un completo desapego de todas aquellas formas conocidas en el mundo, en el mundo de hoy como cualquier tipo o parte de una solución. Nos damos cuenta de que esto es muy difícil, no me refiero ahora a ustedes individualmente, ni a este grupo en particular. Una vez que se hayan comprendido los nuevos conceptos, los relacionará con las formas actuales. Su economía no puede simplemente cesar mientras se esfuerza por llegar a esa nueva comprensión, a un nuevo estado de conciencia. Pero puede darse cuenta que está haciendo dos cosas. A medida que tratan cada uno de ustedes, cada uno de ustedes individualmente con su economía y ustedes como grupo con su economía grupal, se dan cuenta que la suya es una necesidad del plano físico de los asuntos en este tiempo y lugar y que no es lo mismo que el esfuerzo para llegar a una comprensión del plan divino en su aspecto económico. Tenga en cuenta que esta es una actividad diferente, atenderlas a las necesidades inmediatas. Una vez que haya llegado al estado de conciencia, que es un requisito para la nueva economía, entonces podrá convertirse en una sola actividad, pero no hasta que llegue ese momento. Voy a intentar proyectar un concepto desde el discípulo y la economía. Uno que luego tendrá la oportunidad de estudiar de manera más detallada, de absorber y personificar. En este momento haremos un acercamiento a ese concepto de expandir la conciencia grupal desde un concepto materialista de economía a lo que podría llamarse una mayor comprensión espiritual de la misma. ¿Habrán oído alguna vez que una economía es una organización de la energía, la fuerza y la sustancia de la vida una, de la vida universal, de la vida de donde procedemos todos? Y esa actividad que manifiesta el propósito y el plan de vida de cada uno de los seres humanos, vamos tomando de ahí cómo se crea una economía. Consiste primero en lo que es potencial, luego de lo que es actual y luego sobre la relación o el movimiento entre lo que es potencial y lo que es real u objetivo. El movimiento que produce el constante crecimiento o evolución de la economía de cualquier vida, ya sea de un individuo, de un grupo, de un reino, de la naturaleza, cualquiera. Por ejemplo, tomemos el aspirante dentro de un grupo particular. La economía real de lo que está en manifestación consiste en la energía, la fuerza y la sustancia de su energía mental. Su fuerza emocional, su sustancia etérica y aquellas formas en que esa energía, fuerza y sustancia han sido moldeadas. Esto significa la instrumentalidad más el entorno y todo lo que hay dentro del entorno, incluido el tiempo y el espacio. Esto constituye la economía real u objetiva del aspirante. ¿Cuál es la economía potencial? Pues la energía, la economía potencial son las energías y los conceptos los que han entrado en la elaboración de ese plan dentro de la vida y los asuntos de todo ser humano. Esta es su economía potencial, la relación entre estos dos, el movimiento de ellos da como resultado, cuando están bien relacionados, por supuesto, la constante evolución de su economía, produciendo la forma cada vez más perfecta de su manifestación. Esto produce la evolución para corresponder a la evolución para corresponder a la evolución de la conciencia. ¿Cómo se establece esta relación? Este movimiento entre lo actual y aquí es donde entra la función. Las funciones son las organizaciones, es la organización de una actividad. Todas las actividades y la economía de uno para cumplir un propósito específico. Miremos esto. ¿Esta es la economía correcta? ¿Qué significa? Por ejemplo, que la persona debe concentrarse las 24 horas del día en este único propósito para cumplir su función particular. Si lo hace, en el sentido de que cada actividad en la que entra y cada forma de la que es responsable en el mundo de los asuntos, debe ser apropiada por él como alma para servir este propósito. Y ahí en las formas me refiero a los pensamientos, a las palabras, a su actuación. Cualquiera que sea su función no es importante. Sin embargo, digamos que la función es la de maestro. Este es su plan de servicio de primacía. Esta es la forma en que se relaciona con el propósito divino que lo ha llevado a la encarnación. Es su razón de ser. En otras palabras, digamos que trabaja en esta función de forma objetiva y obvia, en lo que todos los que lo conocen y todas las demás actividades en las que participa son apropiadas para cumplir esa función. Una vez que el grupo, es decir, que todos los miembros activos de un grupo en un nivel de apertura de conciencia, captan este concepto de economía dentro del área de la cual están mejor capacitados para servir en ese momento y lugar, y ponen tal comprensión en forma inmediata, aplicando lo que concierne a la economía, se habrán alineado con las soluciones y el ajuste divino procederá a su resolución. Un punto importante aquí es el manejo de la energía. Si te apropias de una forma, ya sea un objetivo o una actividad en la que entras con un propósito como alma consciente encarnada, comuníquese con la voluntad y adáptese a esa actividad para que sirva en su función. A medida que llegue la nueva era, el cambio o el efecto sobre los reinos inferiores de la naturaleza de este cambio en particular seré evidente para la humanidad y, por supuesto, seré evidente para los grandes seres. A medida que incorporas una idea a una actividad planificada a niveles mentales, a medida que construyes un potencial energético, estás alineando tu propia economía con la fuente universal. El aspecto energético de su propia economía es la economía de esa fuente universal. Considere que usted que vive, se mueve y tiene su ser en los tres mundos del esfuerzo humano, en el físico etérico, en el emocional y en el mental. Ese vehículo que es su personalidad también constituye su economía. Es la energía, la fuerza y la sustancia con la que lleva a cabo su propósito y su plan. Uno tiene que equilibrar su actividad y tiene que aprender dónde está la sabiduría para poner el énfasis en ese momento dado. Debe ser la conciencia misma la que debe iluminarse. El solo hecho de cambiar la forma de pensamiento no crea la iluminación. Hay que trabajar. Como la cualidad de la belleza dentro de la conciencia. Da la habilidad de crear belleza en el ambiente para construir en él aquello que es bello. Es aquí donde estamos como grupo. Es por eso que su instrucción es prestar atención a esos aparentes intangibles en el nivel de conciencia. Eso quiere decir, eso no quiere decir que no tenga amor, sino lo que podría tener es mucho más grande que lo que tiene. Lo que hay interiorizado, encarnado, incorporado, que está viviendo en conciencia, en una pobreza de amor, puede tener más amor que su vecino de al lado, que se manifiesta más en la forma de objetos materiales. Pero estos son los pares y opuestos en la conciencia más que en la forma. Y así es como crece. Manifestamos en forma externa esa economía, que es actividad, en la que entra la conciencia, en los niveles subjetivos, el entorno real. Cada forma en manifestación, aunque creada por la conciencia, es un reflejo de actividad inteligente que tiene lugar en los niveles mental, emocional y etérico. Si en lugar de tener la conciencia de la necesidad, pudiéramos tener la conciencia de la plenitud, fíjense bien. En lugar de tener la conciencia de la plenitud, cada forma que se manifiesta, siendo un octavo inferior, es una plenitud. Manifiesta satisfacción antes de manifestar necesidad. En otras palabras, la secuencia es oferta y demanda, no demanda y oferta. La nueva economía no se basará en absoluta en un sistema numérico, sino será la manifestación externo de un estado de conciencia de una manera completamente diferente de lo que ha sido en el pasado. A medida que evoluciona en la conciencia, la conciencia económica, intente reorganizar las viejas formas con las que ha vivido y traiga armonía de las nuevas formas que aún no están plenamente aquí. El hecho de ser consciente y de estar consciente cada día, de no generar basura, por ejemplo, de reciclar todo lo que use, el uso del agua, de la electricidad, de lo que come. Eso es economía espiritual, además de pensar bien, hablar bien y hacer el bien. Ya hemos hablado de la economía espiritual y ahora vamos a ver rápidamente lo que vivimos en el mundo material con la economía actual. Una economía lineal que es usar y tirar, que genera una cantidad de residuos con los resultados desastrosos para nuestro planeta y para todos los reinos que habitamos, humano, animal, vegetal y mineral. Es hora de tomar acción. Es una urgente necesidad de incrementar la inversión en una economía eficiente de recursos. Materiales valiosos están contaminando y dañando nuestros ecosistemas en lugar de reutilizarlos. Por lo tanto, un enfoque de economía circular que abandone definitivamente el pensamiento tradicional de una economía lineal de extraer, producir y descartar y que se ponga énfasis en la reutilización de materiales y productos. Eso será la mejor solución al problema de la generación de residuos. Nos enfrentamos a un desafío global sin precedentes. Planificar la recuperación económica tras el COVID-19 será la oportunidad única para alinearnos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, transformando nuestra sociedad y el modelo de economía para asegurar un futuro prometedor para todos. Inspirémonos en la naturaleza, en donde no existe el concepto de desperdicio. Todo lo que la naturaleza genera es un insumo o alimento para otro organismo. Pensemos en el bosque. Las hojas de un árbol se convierten en abono para la tierra. Un animal muerto llega a otro y se lo come. Todo es un flujo cerrado en lo que todo fluye. En la práctica de la economía circular se consigue reparar, reciclar, reutilizar y refabricar de los productos con los cuales también se generan empleos. Muchos empleos puede haber con la economía circular. Será fundamental contar con marcos normativos que permitan estimular la sostenibilidad de los sectores clave, que ayuden a prevenir la generación de residuos y fomenten su valorización en todos los sectores estratégicos de la economía. Para ello, será necesario establecer líneas de acción que fomenten los programas de investigación e innovación en la creación de nuevos materiales, tecnologías que optimicen su recuperación y métodos de producción que fomenten nuestro tránsito hacia una economía circular y espiritual. Con una apertura de conciencia, ¿qué es lo que hacemos aquí en Meditation Mom? Los invito a que seamos más conscientes en proteger nuestro planeta, que seamos un ejemplo de nuestra familia, de nuestra comunidad, y que todo sea para que todos tengamos y conservemos un mundo mejor. Nunca debemos dudar que un pequeño grupo de ciudadanos motivados y decididos puede empezar a cambiar el mundo. Vamos ahora a pasar a una pequeña meditación sobre la economía tanto espiritual como circular. Por lo que les pido, cerremos nuestros ojos. Y vamos a hacer una pequeña meditación para recibir e irradiar las energías crísticas universales para la elevación y transformación de la humanidad y toda vida en el planeta. Cerramos nuestros ojos y vamos a hacer unas respiraciones tranquilas, pero profundas y rítmicamente. Primero para alinear nuestro cuerpo físico etérico. Otra es respiración para alinear nuestro cuerpo emocional. Otra es respiración para alinear nuestro cuerpo mental. Ahora enfocamos esta energía, conciencia y amor en el corazón. Y enviamos la energía de corazón a corazón a todos los que estamos presentes y creamos ese cáliz del grupo en un cuerpo en un campo de energía coherente y magnética y que envuelve nuestro trabajo. Enviamos la energía de corazón a corazón. Y como una sola alma y un solo corazón, un solo ser, cruzamos ese puente llamado Antakarana. Respirando profundamente. Para sincronizar nuestra frecuencia con la frecuencia del Ashram de Cristo. El Cristo, inmerso en su sabiduría amorosa y en su silenciosa voluntad llena de paz. Y visualizamos al grupo en el aura de Cristo. Y reconocemos que la divina voluntad rige. Ahora permanecemos en silencio por tres minutos, meditando con nuestra frase siguiente. La adecuación de la economía y el principio de compartir. Meditemos sobre esto. Meditemos sobre esto. Meditamos gehört de ti. Gracias. 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 Y se formulen cómo hay ideas dentro de la mente grupada. Puede ser hoy o en próximos días que se les venga algo sobre la economía espiritual y sus cambios. Ahora visualizamos a este grupo permaneciendo como un centro de luz dentro del ashram del Cristo y pronunciamos el mantra En el centro de todo amor nosotros permanecemos Desde este centro nosotros el alma nos exteriorizaremos Desde este centro nosotros los que servimos trabajaremos Que el amor del yo divino se difunde en nuestros corazones a través de nuestros grupos y por todo el mundo Ahora dentro de la divina ley y orden Vemos la luz, el amor y el poder espiritual en completo alineamiento fluyendo hacia la civilización humana plantando las semillas de los principios universales El principio de compartir es uno de ellos Y también vemos la energía hacia los dedos Para llevar la energía a los reinos animal, vegetal y mineral Visualizamos la energía elevarse hasta el sol Y de regreso a nosotros Haciendo una forma toroidal de co-creación Y confirmamos nuestro trabajo distribuyendo las energías recibidas Con la gran invocación Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad Que el espíritu de paz se difunda por el mundo Que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad Donde quiera que estén Que el olvido de agravios por parte de todos los hombres Sea la tónica de esta época Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres Que así sea y cumplamos nuestra parte Desde el punto de luz En la mente de Dios Que afluya luz a las mentes de los hombres Que la luz descienda a la tierra Desde el punto de amor en el corazón de Dios Que afluya amor a los corazones de los hombres Que Cristo retorne a la tierra Desde el centro Donde la voluntad de Dios es conocida Que el propósito guíe A las pequeñas voluntades de los hombres El propósito que los maestros conocen y sirven Desde el centro que llamamos la raza de los hombres Que se realice el plan de amor y de luz Y sella la puerta donde se halla el mal Que la luz, el amor y el poder Restablezcan el plan en la tierra Les quiero compartir en la meditación Lo que recibí también Parte de la economía espiritual Es cuando manejamos principios Por decir, la compasión Las rectas relaciones Todo eso está a nuestro favor Quiere decir que es parte de nuestra economía O sea, la economía espiritual Es ser más conscientes de quiénes somos Y de lo que podemos ayudar a otros Para tener un mundo mejor Les agradezco mucho su atención Estar aquí el día de hoy En esta plática con Meditation Mound Agradezco a Meditation Mound Que nos da la oportunidad De juntarnos De platicar De meditar Y de continuar nuestra vida Haciendo lo mejor para el mundo Sirviendo al mundo Simplemente pensando bien Hablando bien Y haciendo el bien Muchas gracias Y que tengan muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!